Y Máximos Juan, bienvenidos a un nuevo Super Mega Ultra Vlog Como ya os prometí en el vlog de ayer, vamos a meter justamente a los petauros Mirad que bonos que son Creo que uno se está hecho caca Oh, se me ha hecho caca Se está hecho caca, da un poco de asco Bueno, no pasa absolutamente nada Mirad chicos, se están besando justamente Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo Y es que, a ver como reaccionan a los petauros Que básicamente son mis amigos, mira De hecho, uno ha saltado justamente aquí Y es a su nueva Super Jaula Fijaros en esta auténtica barbaridad Tiene hasta una bolsita que es donde ellos duermen Con el logo de Viva al máximo Está guapísimo, sí, la jaula es enorme Enorme, enorme, enorme Además, le hemos puesto justamente dos palos aquí Para que puedan volar, porque son ardillas voladoras de este palo A este palo aquí Le hemos puesto una pipeta de agua Para que beban y estén súper, súper, súper ching Y también le hemos puesto una rueda de ácaros Aquí van a empezar a rodar Como malditos hámsters Y todas las cosas que faltan dentro de la jaula Porque obviamente faltan... ¡Pulgo! ¡Mira! ¿Habéis visto? Ha saltado Pero bueno Yo realmente lo que quiero ver Y quiero comprobar Es como los hámsters Reaccionan al comer por primera vez Estos caramelos marshmallow Que nos han dado para alimentar los nácaros Sí, a ver Son caramelos especiales para animales Pero es que claro ¿Cómo van a malditos Reaccionar unas ardillas voladoras A unos marshmallow que son para humanos? Porque lo que sí 100% sabemos Máximo Squad Es que le encanta la miel a estos bichos Mirad, se han empezado a melar por la miel Aquí, no, no Ahí, ahí estaba miel Está así equivocado Entonces, que ya se lo ha acabado Ya, ya lo ha acabado ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya mordisco te ha metido, eh! Claro, se pensaba que había miel Pues recordaros que siguen sin tener nombre Así que chicos Vamos a meternos por primera vez justamente ahí dentro ¿Ahí, chicos? A ver, ¿cómo lo hacen? Mirad, está justamente la puerta Investigando qué es lo que hay Mirad, ese ya está investigando el palo A ver qué es lo que es el palo Porque claro, nunca habían estado en una jaula tan pero que tan grande ¿Qué son estos bichos? ¡Pipa, eh! Son ardillas voladoras Mira, mira, está abriendo la ruleta ¡Salta! Este se ha quedado justamente ahí al lado de la GoPro Pero bueno, vamos a intentar ponerle los marshmallows A ver, Nacar, pero bueno O sea, va a la nube de toda la vida Es un caramelo normal Está investigando, es la primera vez que cojo una nube Aunque para absolutamente todo Mira, mira, lo está probando Vamos a ponerlo justamente aquí en la bolsa A ver cómo reacciona la bolsa Está columbiando en la bolsa, está diciendo A ver qué es esto, qué es este logo de Viva al máximo ¡Ojo, ojo! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha conseguido! ¡Sí! ¡Miradlo qué mono ahí! ¡Oh, qué precioso! Ahí la bolsita de Viva al máximo ¡Sí! Es ahí, ¿vale? ¿Vale? ¿El otro también? ¡Y miradlo! ¡Se está metiendo también! Vale, ahí está el chico y la chica A ver, no quiere, si quiere, si quiere No quiere vivir con él ¿Sí? Está mirando, está investigando tranquilamente ¡Ojo, se está metiendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se acaba de meter! ¡Sí! ¡Miradlo es que mono se ha metido justamente ahí! O sea, son las ardillas voladoras máximas Así que ahora sí que sí, empecemos con el super vlog ¡Wow! ¡Miradlo es chico! ¡Mirad qué bonito de a ti! La cosa, chicos, es que os preguntáis Es que porque estamos tan contentas Porque seguramente no lo sepáis Así que, bueno, os lo vamos a contar Básicamente que Arta se ha ido, ¿vale? Y claro, nos ha dejado solas Y no está ni Guille, nadie Solo está Alberto y no sopla Que Alberto, como digas, algo te mato Ah, vale, decía Entonces, vamos a hacer una cosa que... Bueno, unas cuantas trastadas, ¿no, Ares? Lo que queremos hacer es una cosa que Arta no nos deja O sea, está prohibido Exacto, pero como no está, no nos puede decir nada Así que vamos a empezar con las trastadas Vais a flipar Y ahí está Mirad qué auténtica locura Vale, Max, buscaba, estoy teniendo Arta, ¿por qué estás en la maldita calle? Pues básicamente acabamos de venir a la Plaza de Cataluña Que es la plaza más céntrica de absolutamente toda Barcelona Y básicamente estamos pegando los carteles de los libros Ahora os explicaré porque es que vais a flipar Porque vais a poder vosotros salir en un libro Sí, efectivamente tú vas a poder salir dentro de un libro Con tu cara y con tu nombre Os explico esta locura Básicamente vosotros, como os he dicho Vais a poder salir en un libro Concretamente en el libro de la Maximo Squad 2 Que sale en septiembre Como veis pone Arta busca su lectora Maximo Y salgo justamente yo aquí Con absolutamente todos los libros que tenemos hasta el momento Va a ser un concurso Y lo único que tenéis que hacer es venir justamente aquí Básicamente venís aquí con el teléfono Es que anheláis el QR Y os va a llevar a una página web En esta página web lo único que tenéis que hacer Es completar absolutamente todos vuestros datos Y subir una foto con los máximos libros posibles Es decir, cuantos más libros Más posibilidades tendréis en el concurso Que dura hasta el 1 de Julio O sea, tenéis dos semanas justas para participar Estos carteles están pegados Tanto en Barcelona, tanto en Madrid En un montonazo de sitios Pero si no vivís en Barcelona En Madrid lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Justamente donde pone concurso libro Arta Entréis en la página Os registráis y subís la foto Y el ganador de absolutamente todo este concurso Saldrá en el próximo libro de la Maximo Squad 2 Con su cara ilustrada en una de las páginas Es decir, que vosotros vais a poder salir en uno de los libros Es una auténtica barbaridad Así que participad Porque es que vais a flipar Y va a ser súper mega ultra chulo Y ahora sí que sí, me voy para casa Porque estoy sé que las niñas le están liando parda Y bueno chicos, ya estamos en la primera travesura Básicamente, Arta ha conectado a su móvil una GoPro Conectada a su móvil Entonces, como nunca nos ha dejado saltar Y por eso lo ha puesto ahí la GoPro Para que vea él si estamos saltando Pues hemos imprimido esto que pone Dejamos saltar en la colchoneta Porque Arta hace poco que ha puesto la colchoneta Y no nos deja porque dice que nos podemos caer Sí, que nos podemos hacer daño Entonces lo que vamos a hacer es poner mitad aquí Mita en la habitación de Arta Para que se aguante Así que Abril, vamos a ponerlo por todas partes Mira, vamos a ponerlo dentro de la colchoneta Por dentro, sí, por dentro Vamos a ponerlo por todas partes Vale, Abril ya ha acabado Pero yo tengo que seguir con este Y Abril va a tener que ir a la habitación Ella a hacerlo Porque no podemos gastar todas las hojas Además, creo que Arta se avanzará un poco Porque va a estar la tinta en esta tontería Pero bueno, da igual Oye, no es una tontería Solo que no nos deja saltar nunca Y mira, aguántate Perfecto Ya está Ahora vamos a para la habitación Y que Abril ponga todo Pues Max y Busquad Acabo de llegar justo ¡Hombre! Aquí tenemos justamente para qué Al teto, eh Al teto, eh Al teto, más guapo de YouTube Oye, Max ¿Por qué la colchoneta lastica está llena de un montonazo de cosas, tío? ¿Has visto algo? Creo que Max no ha visto nada Pero ¿Por qué hay un montonazo de carteles súper extraños por la colchoneta? Esto parece una huelga Una protesta ¿Dejamos? ¿Cómo que dejamos? ¿Quién dejamos? Saltar en la colchoneta Déjanos saltar en la colchoneta Y mirar que dije que no empiegueran con mi maldita impresora Que me gastaba toda la tinta ¡Maldita sea, tío! Ya veo impreso Madre mía, no voy a poner impreso Joder, joder Joder, impreso muchísimos Creo que han sido efectivamente las malditas chicas Que están ahora mismo en mi maldito cuarto Esto no puede ser Esto no puede ser ¡Chicas! ¿Estáis vacilando o qué? Vale, ahora vamos a abrir por todas Ah, bueno, voy a poner a abrir por toda la cama, ¿vale? Vamos a abrir Ahí está Ahí está Ahí topilo tonado O sea, pum, pum Corre Basta Perfecto Eh, creo que hemos mesurado un poquito mal Yo creo que ya lo puede ver así Y si no Que tenga más papeles en la impresora y más tinta No es mi culpa que no tenga más Chicas, pero bueno, ¿esto qué es? Más papeles en la cama, ¿en serio? Tengo más pruebas aquí ¿Sabes qué? ¿Qué es esto? Si rompes esto estás gastando tinta y papeles de tu impresora Pero es que ya me habéis gastado absolutamente todo Se me ha quedado súper poca Y por eso os dije que no utilicéis mi maldita impresora para cosas no importantes Es importante, pero para mí, para ti ¿Cómo va a ser importante poner o déjanos saltar en la colchoneta? Ya os he dicho que no podéis saltar en la colchoneta ¿Pero por qué? ¿Por qué no podéis saltar en la colchoneta? Porque os puede pasar lo siguiente Ya ha sido divertido O sea, te metes tú y nosotras no podemos, ¿no? Pues sí, porque vosotros sois niñas pequeñas Y yo, pues yo les puedo hacer algún que otro truco contra el control Pero lo que puede pasar con vosotros es que pase lo siguiente Que no va a pasar nada, además tú también te puedes caer O sea, ya, o sea Lo que os puede pasar es que estaréis aquí saltando y de repente hagáis Y básicamente os reventéis la cabeza Venga, es que ya os he dicho que no y aquí mando yo Venga, es que sí Venga, es que sí, es que sí Venga, es que sí, es que sí, es que sí Es que simplemente imaginaros que el flamenco sois vosotras Pues estáis saltando, estáis saltando, estáis saltando sin control Y de repente Pues mira lo que va a pasar Que os vais a reventar la cabeza Sí, venga, va ¿Cómo va a pasar eso? Ni que eso os ocurra subir, ¿eh? Pero que no me va a pasar nada, harta, tío Que no es punto y ya está ¿No entendéis el por qué o qué? No sé si por qué Pues no Pues os quedáis sin colchoneta para el resto de vuestra vida Porque no quiero que os hagáis daño Porque después tengo que yo cuidaros aquí en muletas y con piernas rotas No, 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 no No me pareces un peliquito hablando, tío Déjame entrar Que no te voy a dejar entrar Que me dejes el... Que no te voy a dejar entrar Ah, para No me, no me, no me pegues Para Pues va, vamos a hacer un concurso ¿Un concurso de qué? O sea, nosotras queremos saltar a la colchoneta Y tú no nos dejas Así que quien gane se queda con la colchoneta ¿Te queréis hacer un concurso por la propiedad de la colchoneta? Sí ¿Y yo qué gano? A ver, si ganas te gano en la colchoneta y nosotros nos saltamos Bueno, pero yo ya tengo la colchoneta Me tienes que ofrecer algo que yo no tenga Te compramos nuevas tintas para la impresora Me compráis el triple de tintas que me habéis gastado Me parece bien Un trato bastante, pero bastante bueno Bueno, pues el primer reto, no más ni menos, pues es un escondite Escondite, por fin, venga, pues ya, esconderos No, 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 tú te escondes Bueno, que me escondo yo Sí, y además tienes un límite O sea, siempre Tengo un límite y encima me escondo yo, si yo siempre busco Bueno, pues por eso hay que cambiar novedades, amigos Vale, vale, me gusta, me gusta La cosa es que tienes tres minutos, ¿vale? Si pasas de esos tres minutos y no te encontramos, has ganado tú Si te encontramos en esos tres minutos, he ganado nosotros Vale, o sea, que tengo que estar escondido durante tres minutos Tengo que aguantar cual ninja invisible Tres minutos solo Sí, sí Pero venga, va, que aquí está el tiempo Pero ¿cuánto tiempo tengo para esconderme? Pues dos minutos, venga, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, bueno, vamos Ya verás como nosotras ganamos Chicos, ¿a quién apoyáis? ¿Al tip chicas o al tip chicos? Y para pasar tiempo quería advertiros De que ya tenemos los nuevos tops Que seguramente ya estén agotadísimos Pero bueno, está el de Artadona Y está el de Joya Y es coger y saltar desde aquí Desde la piscina a la colchoneta Así que suscribiros Y darle un pedazo de aquí Espero que las chicas no consigan la colchoneta Así que quedarnos hasta el final del video Vale, me acabo de reventar Me acabo de reventar Me acabo de reventar Pero bueno, cosas que no deberéis de hacer en casa Mira la Artadona Mira la Artadona Madre mía Que calvo Mira que no lo vamos a ver Madre mía Pues aún Pero bueno, yo creo que ya han pasado Los minutos Y el tiempo se ha acabado Así que Que quien no se haya escondido Tiempo tenido Un buen escondite sería justamente ahí detrás Pero es que claro Voy de azul Pues complicado lo tengo La verdad Tú que estás Ahí en la colchoneta Sí, sí Se ha puesto la colchoneta Y quiero buscarlo Pero yo creo que Que es fácil encontrarlo Porque este señor No tiene mucho en culo La verdad Vale, las chicas ya están vendiendo Y hasta no me está gustando a la verdad Mira que guapo No son pobres Míralas, míralas Ahí están Yo ya, yo ya me gusta Yo no me gusta Tiene las plantas Oye la planta ¿Qué tío? Tiene que haber un trance de bichos tío ¿Dónde me estoy metiendo? Me estáis pinchando por todos lados Me muevo, me muevo, me muevo Soy una planta Soy una planta Soy un limón Soy un azufre ¿Te imaginas que ha salido de casa? Pero para esconderse Capaz Yo quiero que estén De las hierbas de aire Max ¿No has visto harta? Sí, verdad Mira, mira ¿Por las hierbas? ¿Qué difícil? Que se están moviendo cosas Por el aire, ¿no? A lo mejor Hay una cosa que no hace aire Que hace que todo el mundo Ya verás cómo está el globo Lo sienta y se muera ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo he visto una cosa loca Ay, qué huele aquí La insilina está Justamente ahí arriba Mírala Estoy aquí abajo Silencio Si se que guíe yo Pues entonces el tío yo Vamos abajo El tío tío yo Vamos abajo Ya verás cómo está A ver, ¿cómo está? A ver, ¿qué vas a flipar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, tío? Va Abril, no me empujes Yo tío yo Porque tú no te enteras de nada ¿Está o no está? Tiene que estar con él Lo escucho Es que lo escucho ¿Está ahí arriba? Tú, Ari Vale, ¿es visto a Arta? Vale Menos que... ¿Ves tú? Está ahí entre las plantas Venga, va ¿Ves tú arriba? Está arriba Sí, arriba Sí, arriba Mira qué hay allí ¿Arta? Arriba No está arriba Está arriba No está arriba No está arriba Como tú dices, ¿no? ¡No! No, pero no, 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 no Pero se ha cambiado, sí, hombre Tengo tiempo pasado de reloj A ver, a ver A ver, a ver Yo creo que yo he ganado, ¿eh? Dos con treinta Sí, venga, va Ven, que si daba tiempo a recorrerme toda la casa Desde ahí arriba Que estaba entre las plantas ¿Qué le he dicho? No, porque estábamos juntando Sí, estábais contando de qué Si habéis... ¡Ay, venga, qué timada! El cronómetro Yo realmente pienso que me han estafado Sí, hombre Mira, mira, mira Te he enseñado el cronómetro Pero anda que has tenido tiempo Y cuando hemos acabado de contar Estabas tú dando vuelta Pues bueno, venga, chicas Vamos a hacer otro reto Y el que gane ha ganado, ¿vale? Vale Vale ¿Qué mapa toca? ¿Qué mapa toca? ¡Atención! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí, sí, pues mira Yo salgo de la última fila Venga Pues ya me he metido Entre los no sé cuántos primeros Venga, yo voy a ir justamente por este lado Yo vengo por este lado Vengo por este lado No pasa nada Ay, me gusta el número de la madre Vale Hola, hola, bris Hola, hi, hello, hello, hello Te he puesto un hello Me voy a clasificar tercera No, cuarto Hola, bris Tercera, bomba Yo estoy llena Cuarto Quinta Quinta Quinta, no Quinto, quinto, quinto Bueno, nos hemos clasificado todos, ¿no? Llevo muchísimo tiempo sin cualidad estable Pero bueno Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente mapa? De ahí vais a morir, malditas niñas Bueno Vamos a ver qué mapa es el segundo Donde os vais a eliminar Vale, no pasa nada Yo me voy a quedar atrás rateando A ver Bueno, me voy a tirar de primeras Uy, he adivinado bastantes, ¿eh? Yo me espero que la gente pase Vale, vale, vale Aquí la gente va chetadísima, ¿eh? La gente va chetadísima ¿Qué? Hola, chicas Estoy yo también aquí Con mi skin de look No, nada No, no No, no Me lo podía arreglar No, no, no Meiggles ¿Te gusta? me quedo el último el último que susto que susto chaval que casi me muero tío estamos en la final vamos en la final básicamente aquí hay que esquivar bombas porque el barco este no van a empezar a tirar bombas y hay tiburones y todo vale venga chicas mucha suerte pero vais a perder oye el barco una bomba ahora es que no ganamos ninguno de los tres pero hay que ver quien dura ahhh bomba yo me voy a meter aquí buenisimo y voy a empezar a ver que es lo que pasa hola abrir que tal te sonreio en la cara jajaja bueno pues yo estoy aquí tranquilo estoy tranquilo aquí quita muñetera bomba ahhh la bomba la has muerta vale bien super guay que presión siento también cuidado tranquilidad me voy a quedar aquí tienes una bomba eh ahí solo quedamos vosotros dos eh si solo quedamos nosotros dos voy a por ella 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 siiii vamos si 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 las niñas perdedoras las niñas perdedoras ha ganado que rata tío bueno ahora vamos a ir a las cochenetas si nos vamos a colar no hay que colarnos comandante pepino yo soy comandante karateka así que alberto tira para adelante alberto tu visita eh dino si hay alguien eh hay alguien corre 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 no 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 se va a aguantar harta cuando nos vea nos va a matar pero me da igual tu corre corre va vale comandante pepino por favor no empieces eh corre 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 vamos a abrir esta va a ser la primera vez que nos metemos en la colchoneta aquí en esta máximo porque harta en la otra nos dejaba pero ahora no y entonces nos hemos decidido colar así que chicos darle un pedazo de like por esto suscribiros y sobre todo no olvidéis al tomar el primer link de la descripción así que ahora si que si vamos a entrar a la colchoneta alberto no digas nada eh vale vale ay ay abre toma toma ahora toma mira 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 se apre y asi tambien mira toma no podes saltar en la maldita cama mira como salto a ver pues no salteis parad chicas a ver vamos a ver que nos hemos dicho encima que os he ganado el maldito minijuego estais aqui saltando enserio y respetais las cosas y respetais las cosas o que chicas si he ganado y no apartaros no ostras esto es lo que puede pasar por vuestra culpa mira eh no no hagas eso no hagas eso no hagas eso no hagas eso salta 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 abril salta no hagas eso vale aria a ver ponte tu hombre venga va ponte 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 a una vez pero bueno es que tampoco sea atleta profesional sabéis a ver yo hace tiempo que no venga a ver hierros y estas bien donde te duele vale vale escúcheme escúcheme vamos a ir al hospital tenemos el hospital justamente aquí muy 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 cerca vale y ya está vale no te preocupes vale vale Alberto corto 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 por favor corto 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 ostras menuda linchazas se ha pegado que cortes ostras y bueno máximo 4 se acabamos De venir básicamente a urgencias Esta es la ambulancia que ha llevado Ari Básicamente desde casa justamente al hospital Ha pasado más o menos una media hora 40 minutos, le han puesto una silla de ruedas No sé si esto le va a durar mucho tiempo Si no le va a durar mucho tiempo Pero la cosa es que no me dejan entrar De hecho prácticamente es que me han echado Y no me dejan estar con Ari Entonces eso es una pena, han dicho que no la podía poder ver En unos cuantos días, eso quiere decir Que se tiene que quedar en el hospital No sé lo que le ha pasado a la pierna Pero básicamente, seguramente Esté en silla de ruedas y no la pueda ver Durante unos cuantos días Así que ya que no me dejan entrar, vamos a esperarnos hasta mañana A ver qué es lo que pasa, si me dejan entrar Si no, pues me colaré, grabaré absolutamente todo Y os enseñaré cómo está Ari Pero bueno, dejo el vlog justamente por aquí Ponernos comentarios de apoyo para Ari Y mañana a las 8.40 seguiré informando Yo soy Gata y como siempre digo, vive al máximo